Amigos de Ya Influyo, vamos a hablar ahora de la afectividad. Miren, la afectividad es algo sumamente volátil, muy importante en el ser humano porque influye demasiado en nuestra conducta, demasiado en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Y es brusca, la afectividad brusca en cuanto a la decisión rápida, no tanto brusca en cuanto al modo de actuar y al modo de decir y al modo de hacer. Pero sí la afectividad tiene una gran, grandísima importancia. Podríamos decir que es como el aire que envuelve nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y a veces pues ese aire puede estar un poquito grisáceo, otras veces puede estar más luminoso, otras veces puede estar un poco más denso y cargado, otras veces no, puede estar un poquito más ligero. Flota con facilidad. Bueno, es una metáfora, pero me parece que es una metáfora que nos puede ayudar porque en realidad la afectividad es una variable que nosotros tenemos que manejar porque es algo que tenemos que incorporar a nuestra vida, que la tenemos de todas maneras pero que la tenemos que incorporar bien, bien articulada, bien digerida porque si no, en un momento dado nos juega traiciones. Y una forma de educar nuestra afectividad es observar el buen ejemplo de otras personas. También observar el mal ejemplo porque, por ejemplo, una respuesta brusca que si nos deja pensando y decimos no fue adecuado, creemos que aprendamos en cabeza ajena y no lo vayamos a hacer nosotros porque también nuestra afectividad en un momento dado nos puede hacer que respondamos de esa manera. Entonces, el buen ejemplo es el que debemos de seguir, pero también un mal ejemplo nos puede ayudar si lo pensamos bien y lo ubicamos y tratamos de no adoptarlo. Y finalmente, lo último para la formación de la afectividad es encaminar bien nuestra necesidad de amar, encaminar bien nuestras reacciones amorosas, es decir, aprender a amar bien, aprender a amar lo bueno, aprender a ser buenos amando. Esto es muy bonito y sí podríamos nosotros revisar a quién queremos, cómo lo queremos, por qué lo queremos y superarlo, hacerlo mucho mejor. Bueno amigos, para hoy Influyo, Ana Tere López de Yergo.